La madre león quería matar a su propio hijo. El pequeño león tenía una pierna discapacitada y era despreciado por su madre, quien no solo dejó de cuidarlo, sino que también lo dejó detrás de la manada de leones para que se la cruz a una fuente de agua. Dejando solo al pequeño león, se tambaleó hasta el pie de un ardiente, mirando a su familia bebiendo el agua dulce de él. Río, tenía aún más sed y necesitaba recolher sus líquidos rápidamente, donde se enfriaría a la deshidratación. Indepenso, el pequeño león siguió caminando de un lado a otro a lo largo de la orilla. Sabiendo que se quería sobrevivir, tenía que confiar en sí mismo. Finalmente se arriesgó y subió lentamente la alquenada de dientes donde un cocodrilo esperaba en el agua. Si cometía un león, se convertiría en una cena de cocodrilo. Al ver el peor, el corazón de la madre león se ablandó y lo rescató justo a tiempo. Ella lo levantó y rápidamente lo trasladó a un área segura. El pequeño león hambriento caminó lentamente hacia el río y finalmente bebió un poco de agua. Estaba en la edad en que debería haber estado bebiendo leche, pero en cambio tuvo que saciar su hambre con agua. Fue una escena desgarradora y sabía que su madre no le daría comida, por lo que tuvo que beber más agua para reponer energías. Después de beber, el pequeño león luchó por subir a la orilla. Cuando llegó, vio a su madre alimentando a sus hermanos con leche, el persistente Liansito se le acercó de nuevo y, sorprendentemente, esta vez la madre leona no lo rechazó. Era la primera vez en días que le permitía beber su leche. En ese momento volvió a sentir el amor maternal perdido hace mucho tiempo, pero su tiempo con ella duró poco, ni siquiera había terminado de beber, cuando se levantó de nuevo el pequeño león. Lamió el residuo de leche de sus labios, saboreando el sabor. Este momento de felicidad ya era suficiente para él, el grupo de leones pronto emprendió un nuevo viaje, pero el pequeño león no pudo seguir.